Tú puedes, mi amor. Recuerda que hay premios si lo haces bien. Sí, amor. Lo que sea. Ay, es tan suave. No hay manera de que nosotros dos estemos. ¿Qué diablos acaba de pasar? ¡Oh, caracales! Mi corazón es a punto de poner huevo, ¿no? ¿Puedo acariciarte? Ese eres realmente adorable. ¿Puedo darte algo curioso sobre los perros? Jódete, esta es la única forma en la que puedo hablar contigo. Ese traje se te ve tan divertido. Veo que desde que tu pantalla me veo tan ridícula con este traje. ¡Oh, sí! ¡Ya estoy listo! Ok, dame un momento para vestirme, ¿ne? ¿Cómo es que se vestirá ella? ¿De bruja? De... ¡Oh! Tal vez de su personaje favorito. O de un... ¡Para! Estoy lista. Ahora sí vamos a pedir dulces. Para, por favor, Vi. Él está por llegar de seguro. ¡Adiós! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.